¡Échale! 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 Como lo bailas baby, como lo bailas tú Con los Bermuda, ja, ja, tú, tú, tú sabes Pero que frío está este momento, pero que frío está mamá, este momento sí ¿Por qué no buscar un poco de alegría? ¿Por qué no buscar un poquito de alegría? Vete por las chelas, vete por las chelas sí Y vamos a gozar este momento baby, y vamos los problemas a tener Ser un pobre amolado, mitotero y arrastrado, pocas pulgas se ha vedeado, de la cholla alucinado Pero pa' chupar cheluca todos nacen los mandados, soy el nombre, nombre Juan, nombre, nombre Juan Gluk, 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 agro, 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 chichirri, gluk, 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 agro, 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 chichirri Gluk, 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 agro, 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 chichirri, gluk, 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 agro, agro, agro Cheluca por aquí, cheluca por allá, cheluca por un lado, cheluca por el otro Cheluca por aquí, cheluca por allá, cheluca por un lado, cheluca por el otro Por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, por los dos, por los dos Por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, por los dos, por los dos Gluk, 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 agro, 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 chichirri, gluk, gluk, gluk Agro, 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 chichirri, glop, glop, glop Agro, 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 chichirri, glop, glop, glop Agro, 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 agro Como lo bailas baby, como lo bailas Como lo bailas baby, como lo bailas ¡Champión! 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 ¡Champión!